Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente del canal de YouTube, El Poder del Pueblo Salvadoreño? Señores, les traigo otro increíble video, señor. Yo quiero que ustedes se concentren y vean bien. Quiero que vean algo diferente, señores. Y vean al diputado Raúl Castillo cómo pierde el control. Solo vean cómo pierde el control porque la oposición vive enfrascada, ¿verdad? Atacando al presidente Bukele vive enfrascada, atacando a Nuevas Ideas, a la bancada Cian. Pero, señores, por eso es que cada vez tiene que darse a conocer toda la deuda que se está pagando gracias al FMLN y ARENA. Y deudas que no crean que obras que quedaron plasmadas, sino que deudas de robo que hicieron. Quiero que vean esto. Increíble, increíble. Hemos adquirido deuda en esta administración. ¿Qué es otro punto a resaltar? Increíble, increíble. Quiero que vean esto al diputado Raúl Castillo y quiero que vean sus facciones y el enojo, ¿verdad? Pierde el control totalmente y vuelve a repreguntar a Daniel Álvarez, que es el presidente de CEL, de la deuda que se está pagando, señores. Pongamos atención y escuchemos el video. Vamos al video, familia. Hemos adquirido deuda en esta administración. Que es otro punto a resaltar. Es decir, se están pagando mensualmente 8 millones de deuda de los gobiernos anteriores que podrían estarse ocupando en la construcción de escuelas, mejoramiento de hospitales, construcción de carretera, pero estamos pagando la desgracia que nos dejó el FMLN y ARENA. Diputado Raúl Castillo. Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenido, presidente de CEL y demás equipo que le acompaña. Un saludo al pueblo salvadoreño también, que está pendiente de la Comisión de Hacienda en esta etapa de análisis del presupuesto. Hemos escuchado una presentación que es muy importante para lo que vive el país en este momento. Yo siempre hago hincapié en que el pueblo no debe de olvidar de dónde venimos. Los gobiernos anteriores fueron totalmente desastrosos en la administración. Heredaron al actual gobierno instituciones quebradas, saqueadas, que fueron usadas para enriquecerse ilícitamente, que fueron usadas. Vaya familia, ahí en este momento quiero que ustedes, ya vieron, miren las facciones, miren las facciones del diputado. Por eso yo les digo, señores, empecemos a reconocer a los diputados que en verdad son pueblo. Que mucha gente critica a los diputados de la bancada Cian, pero señores, porque no les dan la mano, porque no les dieron un hueso, porque no les dieron, ay, que una cita, que querían una entrevista. Escuchemos y veamos a este diputado de Usulután, Raúl Castillo. Veámoslo bien, familia. Para los peores actos de corrupción. Y por lo que escuchábamos en su presentación, presidente, podemos decir que por lo menos él no solo ha encontrado bajo su administración el equilibrio y la estabilidad, sino ahora también puede devolverle al pueblo lo que antes otros le quitaban. Tengo una pregunta. Usted hace rato mencionaba algo sobre la deuda y mencionó una cantidad. Si me puede repetir eso que está pagando de deuda, sobre si eso es mensual o trimestral. La cantidad de los ocho millones que usted mencionó, si es mensual o trimestral, ¿en qué tiempo se está cancelando eso? Es mensual. Es mensual, por eso es cien millones lo que está presupuestado para servicio de deuda. ¿Cuánto está cancelando mensual? Ocho punto cinco millones. Que no es deuda que se adquirió en esta administración. La SEL no ha adquirido deuda en esta administración. Que es otro punto a resaltar. Es decir, se están pagando mensualmente ocho millones de deuda de los gobiernos anteriores que podrían estarse ocupando en la construcción de escuelas, mejoramiento de hospitales, construcción de carretera, pero estamos pagando la desgracia que nos dejó el FMLN y ARENA. Eso es lo que está ocurriendo en el gobierno del presidente Ukele. Agarraron ANDA, lo dejaron quebrado. Agarraron CEPA, lo dejaron quebrado. Agarraron las alcaldías, las dejaron quebradas totalmente. Y los alcaldes actuales han tenido que trabajar con lo que tenían a la mano porque toca al pueblo salvadoreño, porque no es al gobierno, al final son los impuestos de los salvadoreños. Toca al pueblo salvadoreño pagarle las desgracias que nos heredó ARENA y FMLN. Y esto es importante destacarlo. El presidente Daniel ha hecho una gestión asombrosa al frente de CEL. Desarrolló lo que otros gobiernos significó la obra más grande de corrupción en este país. Ahora le empieza a devolver dinero a los salvadoreños ahorrando en el costo de la energía eléctrica. Y eso hay que destacarlo, pues. Y la buena administración también se tiene que señalar. Porque si bien es cierto, en este país falta mucho por hacer, muchísimas cosas por hacer, tampoco podemos ignorar de dónde venimos. O sea, los problemas de este país no comenzaron en 2019 a la llegada del presidente Bukele. Al contrario, se ha trabajado por darle estabilidad. Muchas instituciones apenas van encontrando el equilibrio del descalabro económico en el que se encontraban. Y esto responde a una buena función, a una buena administración de los recursos que van llegando. Estos presupuestos que nosotros estamos analizando deben de darnos como parámetro eso. Las autónomas tienen la función de colaborar, coordinar, pero sobre todo llevar alivio y beneficios a la población salvadoreña. Y eso se refleja, por mucho que le duela, en el 93% de respaldo que este día una encuesta ha dado al presidente Bukele. Eso no es por anuncios publicitarios. No es, como dicen ellos, por luces LED. Es porque el pueblo está sintiendo por primera vez que este país encontró el sentido y el rumbo y el camino que por donde debe de transitar. Es que por primera vez están encontrando alivio económico, porque la factura ya no se la están cargando. Imagínense cuánto tiempo pagamos facturas carísimas en los meses de noviembre, diciembre, enero y todo el año. Dinero que se embolsaba Funes, que se embolsó Sánchez Serén o que se embolsaron los comandantes o los exministros de SACA o los exministros areneros. O sea, una cuestión desinvergüenzada. Entonces es importante para nosotros resaltar, y quería destacar eso, porque me llamaba la atención lo que decía el presidente. Estamos pagando deuda anterior. ¿Cómo se podría utilizar ese dinero de la deuda en beneficios a los niños, en llevarles tranquilidad, en llevarles programas sociales, abarcar todavía más a la población de lo que se ha abarcado en este momento? Pero por desgracia y por muchos años vamos a tener que seguir pagando los errores y las desgracias y la maldición que le cayó a este país con los gobiernos anteriores. Eso es, mire, familia, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Por eso este tipo de videos, y muchos van a decir, no, mira, Roberto, que voy a burriz, no me voy a cansar, no me voy a cansar hasta el último momento, hasta el 4 de febrero, señores, que elijamos a nuestro presidente Bukele y nuevamente a más de 45 diputados de la bancada Sian. Y esto es lo que no les gusta. Dicen que es odio el que inculca a uno y que inculca a la bancada Sian, señores. Aquí está la realidad, familia. Sigamos escuchando. Entonces, presidente, por mi parte, felicitarle por la buena administración. Me da gusto que también se esté explorando ya las nuevas fuentes de generación de energía. Creo que El Salvador está demostrando que ya no estamos a la cola de las iniciativas. No nos están llegando refritos de otros países. Tenemos que estar en la vanguardia, adelante. Y eso es el llamado para todos los funcionarios, incluyendo de esta Asamblea Legislativa, a tener esta visión del presidente Bukele, que no busca ser uno más. El país ya no busca ser uno más, ni compararse a otro país. Estamos desarrollando nuestras propias políticas y estamos construyendo nuestro propio destino. Y de ese tipo de funcionarios es que necesita el país. Enhorabuena por la presentación que nos ha traído. Y cuente con el respaldo de esta Asamblea Legislativa para apoyar su gestión. Muchas gracias, diputado. Diputado Bruco. Muchas gracias, presidente. Presidente Daniel, bienvenido también a su equipo. Y muchas gracias por la presentación a esta comisión. A mí que me gusta esto de oír de finanzas sanas. Eso es lo que hace que un país pueda seguir en esta misión que el presidente Bukele nos ha dado. Y hablo también a los salvadoreños, porque también, aparte de funcionarios, estamos viendo un país que sí se podían hacer cosas, como decía el colega Castillo. Y yo me quiero centrar en eso de llevar esos buenos números, porque es lo que precisamente hace que en este rubro en específico, cuando usted habla de una energía eléctrica más barata, y automáticamente yo conecto con gente que, amigos, conocidos, familiares en Europa, en Europa, nos están diciendo constantemente, ya no aguantamos. Allá les sube la electricidad, el gas, porque ellos dependen también de ese rubro para el invierno, y se comen las uñas, y sí, pasa. Y cuando uno dice, ¿y aquí en El Salvador estamos logrando esto? El presidente, junto con usted y todo el equipo de CEL, han logrado hacer cosas que antes eran lamentos y ahora son sonrisas para los salvadoreños, porque claro que nos llega una cuenta más baja en electricidad, pues a todo el mundo le gusta. Aparte de ese trabajo titánico que se hizo de rescatar ese monumento a la corrupción que nos dejaron. Y yo sé que usted ha escuchado halagos y felicitaciones, pero quiero agregar el mío, el de mis compañeros, el de esta bancada, que está para apoyar ese tipo de acciones, que son eso, acciones. Y las vemos innumerablemente, las vemos en una biblioteca como la que acabamos de ver que se inauguró, la vemos en todas las obras públicas que están dando. Esa es la idea, esa es la acción de los que trabajamos para que un país como el nuestro haya pasado de esos curantismos y en poco tiempo haya mejorado. Y por supuesto que con ese trabajo que usted y su equipo hacen, en esta área específica muy importante va a seguir teniendo. Yo también pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente y nuestra presidenta Sandita Martínez me pidió que le dijera gracias, Daniel, por la donación de CEL de los 155 mil árboles donados. Vamos a seguir con la campaña Dejemos una huella verde a nivel nacional. Y CEL es una entidad colaboradora comprometida con el medio ambiente en los temas de agua y reforestación, tal como usted lo dijo, y el compromiso también porque nuestro medio ambiente, si bien, como decía el ministro anteriormente de Medio Ambiente, no estamos, y al contrario, estamos en pro del desarrollo, del progreso, pero tenemos que ir haciéndolo de esa manera equilibrada. Así que felicitaciones nuevamente a usted, a la gestión de su equipo, que aquí están acompañándolo dos personeros, pero seguramente lo harán extensivas a ese buen equipo de la entidad que usted dirige. Gracias. Bueno, familia, ahí teníamos, uff, increíble, vieron, vieron el, ven, ven por qué yo hay veces, le, me toca pedirle perdón a ustedes, le pido perdón a Dios, le pido perdón a todas las personas, porque yo me enojo, me enojo, por eso hasta hacer programas en vivo me enojo, cuando salen personas atacando al ver esta situación, y miren el diputado Raúl Castillo, todo lo que dijo, cuántos hospitales, cuántas escuelas se pudieron haber hecho con este dinero, con estos robos que hizo el FMLN, y miren cuánto estamos pagando mensual solo de esa deuda, 8.5 millones, dijo el presidente de CEL, Daniel Álvarez. Así que, que Dios bendiga el Salvador, familia, Dios bendiga la bancada Cian, Dios bendiga Nuevas Ideas, Dios bendiga a nuestro presidente Bukele, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, a ustedes que estuvieron en sintonía de este programa, agradecerles, no tengo más palabras, verdad, para agradecerles que ustedes siempre me apoyan, compartan estos videos, si quieren apoyar, miren ahí en mi esquina opuesta, está la cuenta del Banco Agrícola, la Chivo Wallet, si usted quiere apoyar, si usted quiere que se llegue una ayuda a alguna persona necesitada, así lo va a hacer, verdad, apoyando este canal, y también a mi persona, verdad, así que, muchas gracias, Dios me los bendiga, espero que hagamos conciencia, señores, este 4 de febrero del 2024, señores, y votemos nuevamente por nuestro presidente Bukele, y a darle gobernabilidad con más de 45 diputados, y cuidado con esa gente que dice, yo apoyo al presidente, pero no le voy a dar el voto a la bancada Cian, cuidado con esa gente, porque necesitamos más de 45 diputados de la bancada Cian, para asegurarle la gobernabilidad a nuestro presidente Nayib Armando Bukele Ortega, así que nos vemos familia, hasta la próxima, y suscríbete, y gracias a toda mi gente de la diáspora, Australia, Canadá, México, Estados Unidos, y a los que viven acá en El Salvador, gracias, y compartan estos videos, verdad, y suscríbete al canal El Poder del Pueblo Salvadoreño, y al canal de YouTube también, Roberto Silva Newx, El Salvador TV, muchas gracias familia, nos vemos, hasta la próxima.